dominicanos, muy mal inicio de Peter Pérez. Matazo de Fly profundo señores, profundo allá en la zona de seguridad, un salto, la estampa no pudo, la estampa no pudo allá en el jardín de la derecha, Brian engarzó una recta con el bate, con la masa del bate, se fue Mejía, dos por cero al frente de los toros. No hemos terminado el comentario, este hombre tiene un muy mal inicio de temporada, dos remolcadas, uno cincuenta, pero en este estadio y la confianza que acaba de recibir no es para mí, es por eso que está en la alineación, es un hombre de fuerza que con un swing acaba de hacerle daño a Ryan en el espinal y a los gigantes poniendo a los toros, dos carreras por cero arriba. Bueno, aquí está Reddick, el jardinero derecho, Josh. Yeah!